ya estamos grabando del solar actor director abogado y circunstancialmente político no digamos este y bueno y ahora últimamente está montando la obra yosina el poeta de tim crouch dirigida por lucho tuesta que está adaptada en un una aparición breve de un personaje en la obra julio césar de shakespeare no justamente estábamos comentando eso me gustó mucho la obra quería comentarte que me pareció muy interesante porque en este momento en donde todas las artes escénicas han tenido que trasladarse a la virtualidad me ha parecido bien interesante la obra porque noté que en cuanto a su puesto en escena es como un híbrido entre el teatro y lo audiovisual no se me dio la impresión de ser era casi como una televisión transmitida en vivo porque se salen del escenario van y vuelven hay muchas hay ocho cámaras me parece no es una experiencia en particular si yo creo que el todo este tiempo de pandemia nos ha obligado a buscar una alternativa apareció la alternativa mucha gente decía eso no es teatro hubo toda una discusión sobre si es teatro no es teatro y como en todo creo que el tiempo nos ha ayudado a ir viendo cuál es el lenguaje que este medio pide no tiene tiene teatro tiene como dices tú de televisión he tenido conversaciones con con amigos del mundo del cine que me dicen oye pero si estás actuando para cámaras y tienes un micrófono porque tu actuación se siente como como en el teatro entonces le digo bueno me parece una muy buena pregunta no pero hay algo hay algo que mencionar que es que estoy en el teatro mucho de lo que se ha actuado en esta pandemia se ha hecho desde casas así tenía que ser pero el teatro británico dijo qué tal si volvemos al escenario entonces tiene como dices tú esta cosa híbrida particular estamos en el teatro para mí es muy emocionante estar en el teatro y en el teatro británico en particular lamentablemente sin el público pero el trabajo que ha dirigido lucho tuesta es uno que creo que está buscando que las cosas funcionen para este medio y me da la sensación de que nos estamos acercando a eso mira a mí me gustó mucho yo no a mí me gusta el teatro digamos como manifestación cultural pero no suelo ir tanto al teatro porque mío un metro 90 y la verdad es que la mayoría de los teatros me la paso bien incómodo y bueno ahora no suele ir nadie no pero por la circunstancia pero en hace un tiempo me había alejado un poco de eso y eventualmente cuando había obras que me interesaban y gente que conozco que estaba también montando cosas y pero sí la verdad es que que me resultaba a veces un poco incómodo y ayer la hora la he visto comodísimo tirado mi cama o sea la a mí me a mí para mí es una experiencia súper este chévere en cuanto a la presencia a la representación al montaje me ha gustado mucho o sea me involucré mucho por el lenguaje audiovisual también no y y como eso que decías sobre la virtualidad ahora y claro imagino que para el teatro de ser algo bien especial porque por ejemplo para el estándar es bien raro y no es tan chévere porque tú en el estándar sí necesitas cierta reacción del público no yo pienso claro que tal vez el público en el teatro imaginándome yo nunca he actuado bueno en teatro he hecho alguna tontería pero nunca en teatro sí y pienso que en situaciones en condiciones normales el público debe ser con una presencia ominosa me extraña no porque está ahí pero en silencio y medio que lo estás ignorando y aquí no está pero me imagino que la misma sensación debe estar amplificada por las cámaras porque tú si estás actuando para las cámaras o sea hay una dirección de cámaras entonces no es que no es que estás actuando en un teatro vacío es como si estuvieses actuando con un público escondido de alguna manera es que creo que sí es decir en esta obra en particular que es un monólogo en el que el personaje se dirige al público es decir que rompe lo que llamamos la cuarta pared yo creo que sí es una sensación que se acerca a la experiencia del stand-up comedy porque como como has visto la obra claro yo interactúo busco una interacción con gente a la que no veo a través de las cámaras pero si no estuviéramos en pandemia y si el público estuviera ahí sí necesitaría o sea esa respuesta qué piensan de esto de hecho y lo habíamos hablado con lucho si es que hubiera público habría momentos donde yo me callaría un momento para decir bueno y ustedes que han escrito quiero escucharlos y voluntarios entonces en este caso estamos jugando a esa interacción que creo que sucedería en un con un público ahí presente y si me hace falta un poquito tengo que jugar como que estoy ahí imaginar que hay respuestas y las hay sabes que hay una buena cantidad de gente que nos han mandado sus poemas al final nos han mandado yo mira escribí este poema y y es muy es muy emocionante ver que la obra ha tocado gente de tal manera que la gente dice tal como pide sina y acá está mi poema esta es mi mirada de la situación deberían ponerlos en la previa deberían ir poniendo no sería bonito sí yo creo que en verdad yo creo que es una buena idea claro porque además así citas a la gente de esa función este me pareció la verdad que me 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 gustó me gustó un montón ya me habían hablado bastante de la obra y es gracioso no porque bueno yo tengo aquí como una pregunta de más o menos algunas reflexiones que me saltaron a ver un poco como la vez ya pasando a al plano político del tema porque a mí me hizo pensar mucho en este debate en el que yo al igual que muchos peruanos que seguimos no sólo la política sino un poco el rumbo sociocultural que transita nuestro país es un debate en el que nos encontramos a menudo no y me refiero a a la eterna disyuntiva que se da entre involucrarse con la realidad nacional hasta el grado de verse realmente afectado o el de abstraerse y mirar la misma con una distancia cínica que en exceso también a veces nos vuelve permisivos e indolentes ante las enormes perversiones que dicha realidad nos presenta no y pienso que la obra parece presentar como la condena de esa la condena de esa disyuntiva como algo inevitable para el ser humano o sea yo me pregunto existe la posibilidad de mejorar la política desde la política es la constante de gradación una característica ineludible de la política hoy no y nos queda entonces tal vez sólo esperar a que la sociedad evolucione en otros campos y nos arrojen mejores representantes como reflejo ese progreso es la única esperanza que nos queda mira para que veas cómo me ha golpeado mira es verdad es verdad ese es para mí ese es el nervio que atraviesa toda la obra hay un hay un momento en el que en el que Sina dice no soy inocente porque no me involucré o soy culpable porque no me involucré y yo creo que quizá una buena manera una buena analogía para verlo es la pandemia y la pandemia en un extremo tú puedes decir si tienes las posibilidades de hacerlo me encierro en mi burbuja y esperaré lo que tenga que esperar hasta que esto pase y en el otro extremo puedes decir yo no voy a hacer como que como que mi vida va a cambiar yo continúo me cuido lo mejor que pueda pero para mí la vida sigue igual y la verdad que en cualquiera de esos dos extremos la pandemia te está tocando creo que y pasa igual con la política me parece es uno puede decir como si en un momento dice no yo estoy entre paréntesis y como estar entre paredes todo lo que pase a mí la verdad no me importa de todas maneras le afecta le afecta de la manera más drástica además entonces y la otra cosa que creo es que también es un poquito una ilusión pensar que la política es una actividad paralela diferente que nuestra vida puede puede estar completamente al margen de la política es decir la política no es como la liga 1 de fútbol que podemos vivir al margen de la liga 1 aunque hay un montón de gente súper hincha que esté muy pendiente la verdad es que lo que pasa en la liga 1 no tiene necesariamente una trascendencia importante en la vida de las personas lo de la política sí y puede parecer que no no entonces yo sí creo que que el lo que se pregunta sin al final es en el fondo no es si me involucro o no me involucro de qué forma me puedo involucrar no y una manera de involucrarse es yo me hago el loco y que otros se ocupen bueno eso tiene una consecuencia aunque no lo quieras claro es como digamos este debate entre qué rol asumir en este destino que es que le es de todas maneras inevitable no además por el nombre que es lo más chévere de todo no que es el símbolo claro de que mira tú no vas a poder escapar a esto a si quieras no o sea hay algo que está por encima de ti que de todas maneras te va a atraer para nosotros mucha será pues la nacionalidad el hecho de ser peruanos no este porque me hace gracia que utilices este un paralelo a eso de me involucro no me involucro como la pandemia este cuando precisamente tu rol en los últimos meses era era ese no en cuanto al rumor por lo menos o sea desde afuera yo es la primera vez que converso contigo entonces no sé cómo habrá sido tu proceso pero por fuera durante un buen tiempo se hablaba pues si es que en algún momento ibas a venir a participar de nuevo en política y sobre todo como candidato a la presidencia no entonces es es de por lo menos curioso que te toque interpretar ese rol si es que no lo has hecho de manera este intencional no no mira el lo conversamos no sólo con lucho tuesta como director sino incluso con tim crouch el autor hemos tenido un par de reuniones y vamos a tener otra muy pronto también aprovecho para para decirlo ahorita no me acuerdo la fecha pero hay que estar atentos el jueves 20 de mayo si no me equivoco justo antes de terminar vamos a tener una conversación con tim crouch y con alberto y sola para hablar un poco de todo esto no y tim también decía no es como bueno yo estoy feliz de que quieran hacer mi obra en otros países pero la verdad que me llama la atención que el que en este caso el actor sea alguien que ha estado actuando en política tan recientemente no eso sí es bastante inusual y a mí cuando leí la obra obviamente me impactó no yo no tenía lo he comentado antes yo no nunca he tenido el plan de de dedicarme a la política mucho menos de postular cuando acepté participar y las cosas se fueron dando como se fueron dando y parecía que había una oportunidad en un momento dije bueno lo tengo que considerar y luego de considerarlo seriamente dije no no me parece no me parece lo más responsable con mi vida no me parece lo más responsable con el país es decir yo el 4 de diciembre del 2016 estaba en bogotá donde tenía casi 11 años viviendo trabajando como actor a lo que me dedico hace ya casi 25 años y de pronto vino esta esta invitación esta convocatoria no te interesaría sumarte al gobierno del ministerio cultura y y acepté pero no no fue como diciendo ajá en este momento es que comienza mi carrera política nunca lo vi así pero obviamente como dices tú la pregunta vecina de me involucro no me involucro cuando en algún momento me han colocado en las encuestas no ha sido una no ha sido una consideración fácil no ha sido y encima en pandemia es decir estaba como confinado encerrado considerándolo y y claro mi mi opción fue mantenerme en lo que lo que lo que siempre había pensado no yo no no me siento como alguien nacido para el terreno político y bueno que la gente te pide tal vez no 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 lo digo solamente como como broma no sino que yo noto constantemente como cualquier persona fuera de la política que tenga la capacidad de articular eh un argumento este político o claro siempre hay por ahí el que aunque sea de chiste le dice oye lánzate no alguna vez lo has oído seguramente te lo han dicho incluso antes de de participar o sea en el sentido de alguna discusión en la que haces algún punto con claridad y te dicen oye tú deberías lanzarte salvador no porque hay hay realmente una decepción con enorme no ni siquiera decepción desprecio hacia lo que hay en el panorama estoy de acuerdo o sea de hecho la figura del outsider que que comienza con alberto fujimori en los 90 en realidad un poquito antes con ricardo belmont en el 89 cuando fue elegido alcalde de lima o sea ya venía nosotros recuperamos la democracia del año 80 después de 12 años de gobierno militar y en 10 años fracasa la centro derecha con acción popular fracasa la centro izquierda con el apra y la llegada los dos candidatos que pasan a segunda vuelta del año 90 son el escritor mario vargas yosa y el ex rector de la universidad agraria alberto fujimori los dos outsiders y un año antes la alcaldía de lima la gana alguien que venía al mundo de la televisión ricardo belmont desde entonces hay una una casilla que se llama outsider que está esperando a alguien en nuestro país y siempre incluso ahora siempre alguien que viene de fuera tiene como dices tú una opción un viento relativamente favorable por el hecho de no provenir de las canteras de la política que han generado mucho cansancio y decepción sí no y mira ya te diría que cansancio de excepción tal vez en un escenario normal aquí aquí yo ya siento que hay un rechazo visceral no esta elección que nos está tocando enfrentar es es la más dura que yo he visto de cerca o sea en cuanto a a la polarización que se está viendo y a la cantidad de rechazo o sea es verdad que la de humala fue parecida pero esto es como humala con esteroides no o sea no me refiero a pedro castillo me refiero a la situación no sea porque es como de nuevo pero pero como mucho mucho más fuerte no y me hace pensar eso que decías hace un rato de lo de la liga uno de cómo a veces claro lo que pasa en la liga uno realmente no nos afecta y nos podemos dar el lujo de ignorarla también pasa que hay muchos aspectos de la política diaria peruana que nos podemos o mucha gente durante mucho tiempo si se puede dar el lujo de ignorar no y creo que también hoy en día lo precario de la situación sumado a las tecnologías de comunicaciones con las que vivimos pegados hoy en día que nos obligan a estar mucho más pegados a la realidad que antes no te meten en la conversación así tú no quieras tenemos a un montón de gente o sea me llama la atención la comparación con la liga uno porque a mí me hace a mí me gusta comparar mucho el periodo electoral con el mundial de fútbol porque pasa a veces un poco no a mí me gusta mucho el fútbol y cuando yo era niño me pasaba todos los fines de semana viendo fútbol y después cuando llegaba el mundial me pasaba que se me sentaba por lo general un tío mayor al lado y empezaba a opinar con autoridad y era evidente que no tenía idea de lo que estaba hablando porque no veía fútbol desde el mundial anterior entonces pasa mucho con la política es eso no que y ahora con la pandemia peor es como que todos estamos encerrados en la casa obligados a ver la misma serie de televisión pero hay un montón de gente que la está agarrando como en la décima temporada y entonces hay un montón de ideas dispersas y perdidas que no sé que al final solamente hacen que las personas creo que se atrincher en ahí en masa no y llega un momento en donde solamente importa defender una postura y destruir al adversario no así sea de manera simbólica esa destrucción eso me hace acordar también a un momento de la obra no en donde es sin a ante la masa se identifica como no el verdadero sin a y la gente dice no importa no y lo destruyen como un símbolo no como un símbolo de no no incluso no están derrotando aquello que les es este antagónico están simplemente dándole forma a su a su rabia con lo que tengan más cerca y les baste no esto me hace pensar mucho el el momento electoral actual y me resulta realmente agotador tú que has estado adentro del monstruo esto se calma después o por dentro es así intenso o sea cómo se relacionan cómo te relacionas con esos adversarios ahí adentro creo que las redes sociales han han o sea son una un cambio muy muy profundo muy radical tú mencionas el paralelo con la obra en el momento en que la turba está encendida nosotros recordamos lo que ha pasado con toda la gente que salió a las calles cuando el señor merino el congreso vaca el ex presidente vizcarra y el señor menos hace presidente y la gente sale y ocurre eso ahora en colombia vemos una manifestación poderosísima a finales del 19 en chile pero esto en el mundo físico ocurre así de cuando en cuando en la obra también no han matado a julio césar y hay ira en las redes ocurre todo el tiempo todo el tiempo es cierto que hay temas más álgidos que otros pero las redes funcionan generando turbas a las que llamamos tendencias pues todo el tiempo estamos siendo afectados nuestra opinión en realidad es una gotita de agua en un tsunami con la particularidad de que esto es básicamente una guerra de tsunamis es hay mucha polarización como se dice y creo que se dice pues acertadamente y nuestra opinión hay un momento al final donde donde no si me invita a la gente escriban sobre esto que ha pasado escriban sobre lo que quieran como por ejemplo escriban sobre qué pensaba la turba mientras me despedazaba por mis malos versos no al poeta matenlo por sus malos versos eso es lo que pasa en twitter permanentemente tu mal verso es una mala frase una palabra fuera de lugar inmediatamente eres linchado de una manera salvaje pero tan cotidiana tan frecuente que bueno ya la soportamos es como al principio la primera vez que te te tuestan es como insoportable luego cuando pasa tantas veces dice bueno ya ya sabes que además va a pasar rápidamente hagas lo que hagas hagas o no hagas eso es lo que va a pasar entonces como cine si yo sí creo que eso o sea ocurren linchamientos permanentes enormes y al mismo tiempo insignificantes casi porque van a ser reemplazados en cinco minutos claro es gracioso pues porque la red te pone tú dices no es tu opinión es una gotita en un tsunami pero es bien loco porque la red o sea cualquiera de ellas no twitter facebook facebook siendo un poco la madre del cordero digamos este te pone en el lugar protagónico o sea a ti te hace sentir que esa red estudia no o sea cuando adquieres tal vez cierto grado de popularidad si pasa más que la dinámica de tu red gira en torno a ti pero en la vida cotidiana no entonces claro tú entras a mí me llama la atención como por ejemplo facebook antes te ponía el cuadradito de comentarios al final de la publicación cuando tú entrabas salía una noticia del periódico y un montón de comentarios no y tú podías poner el tuyo abajo después lo empezó a poner arriba no como para que tú sientas que tu comentario es más el más importante de alguna forma y empodera pues a las personas ahí porque yo a mí me llama la atención particularmente esa gente que va por las redes criticando las publicaciones pero no el fondo sino la elección no sea el periódico tal pone la noticia y le dicen periódico tal porque pones esta estupidez deberías estar poniendo otra cosa más importante que probablemente está en otra publicación del mismo periódico no y entonces te empodera te da como ese lugar de juez no entonces al mismo tiempo que te coloca como en el centro de atención también te pone en el o sea en el lugar de ser juzgado de manera virulenta no o sea yo trato de no prestar bueno cuando subamos este podcast porque todavía no tienen tantos seguidores ahí sí hay algunos comentarios y a veces eso me es inevitable leerlos porque no son no son tantos pero cuando tengo en alguna otra red que tengo muchos más comentarios es mucho más fácil ya ignorarlo porque es como simplemente pues mirar una masa que te grita no tú estás por ejemplo en twitter eres activo en yo me acuerdo que en twitter eres activo una época no sé si lo sigue siendo yo la verdad que me salí por lo tóxico que era el muy muy poco realmente poco efectivamente por la misma razón que mencionas sigo me entero de discusiones de noticias de tendencias y también las personas a las que sigo son de ámbitos variados no no solamente la política pero inevitablemente hay un hay una hostilidad permanente es decir esto que estamos nosotros estamos hablando más del del riesgo del linchamiento y de la frecuencia del linchamiento pero en el fondo el linchamiento es un precio que de alguna manera parece que como sociedad como individuos de una sociedad estamos dispuestos a pagar porque cuando en cuando ganamos el bingo de cuando en cuando nos sale una frase ingeniosa una buena foto y entonces hay un montón de likes en la búsqueda de esos likes estamos aparentemente dispuestos a que de cuando en cuando nos caiga pues un caigamos en la parrilla no el tema es que en un momento como este no elecciones segunda vuelta enfrentado los extremos que que tienen las dos opciones que más oposición generarían resulta que están llegando a la a la final de la ufc y entonces como facebook como tú dices como facebook nos ha acostumbrado a a la idea de que somos protagonistas de un cada uno de nosotros es un canal una celebridad publicamos fotos decimos comentarios entonces todos sentimos que estamos en el ring eh y nos comportamos como si estuviéramos en el ring pues patadas puñetes no cuatro puñetes más después de que ya no quedaste todo eso es está con yo creo que se entreteje en nuestra manera de relacionarnos con con la política por eso en mi caso he tomado un poco de distancia entro muy esporádicamente no nunca respondo casi nunca respondo algún tipo de comentario porque porque se convierte luego en algo inacabable o sea si si entras en una discusión yo creo que no hay la verdad reemplazo para la discusión frente a frente si no porque además hay un tema eh de ego muy fuerte no es como si estuvieras discutiendo delante de gente a mí me hace acordar a las batallas de rap porque si tú ves por ejemplo las batallas de de rap actualmente eh estos chicos que que compiten no jays necros que son gente que se ha vuelto muy famosa son gente súper simpático son bien buena onda son muy amigos entre todos pero a la hora que les toca batallar se sacan la mierda porque es un show ¿no? y acá pasa un poco lo mismo o sea a mí un amigo comediante también que se llama Luis Melgar me dijo hace años me acuerdo ¿alguna vez has visto a alguien que cambie de opinión en una discusión de facebook? dije no que no no ocurre no o sea la gente no está ahí para cambiar de opinión o sea yo yo lo encuentro ilustrativo a veces porque sí me gusta a veces leer debates entre personas eh académicos o gente pues que maneja información en la que uno no podría intervenir tal vez así quisiera pero y ahí hay a veces diálogos constructivos donde también pues emergen egos y ciertos conflictos pero por lo menos se guardan un poquito más eh 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 las formas ¿no? pero pero sí a mí me 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 resulta eh agotador tú y bueno no tú sino en la obra también en algún momento este habla sobre el poder y la función de la palabra ¿no? este y va perdiendo como esperanza y la va reganando sobre cuál es el verdadero poder y cuál es su verdadero rol como poeta ¿no? en 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 el mundo tú de alguna manera después de la experiencia política vuelves a refugiarte al campo artístico este volviendo a entender cuál es tu lugar en el mundo piensas que tal vez sea un descanso si te vuelven a llamar en un Perú tal vez un poco más organizado en unos años ¿accederías otra vez? ¿cómo te ves ahí o ya está terminado eso? el como como te decía ¿no? yo yo no veía mi camino atravesando la cancha de la política sucedió eh y y la sensación que tengo es que yo no yo no me veo como alguien que ahora dice como Sina digamos yo me desconecto totalmente me pongo entre paréntesis no de hecho al aceptar la propuesta de Lucho Tueste del teatro británico para estar en esta obra que que tiene una connotación política no necesariamente peruana o sea tengo amigos la la obra se ve en toda América Latina y en Estados Unidos amigos que me han escrito de Colombia diciéndome esto está escrito para Colombia y que estamos pasando todos momentos parecidos ¿no? yo no no podría decir ahora mira te puedo jurar que nunca más entraré en política no porque la verdad creo que que todos tenemos que mantener y y con más razón después de la pandemia y después de lo que estamos viendo yo creo que todos deberíamos mantener abierta una posibilidad de tener un grado de participación porque porque las cosas no suceden solas y y las cosas no se arreglan cuando somos muchos los que decimos que otro se ocupe pero pero mis prioridades personales la el camino que yo quiero seguir no va por ahí es decir yo tengo ganas de seguir actuando de seguir escribiendo de seguir dirigiendo si puedo enseñar eso es lo que más disfruto y donde donde me siento en mi terreno y desde ahí me gustaría poder volver a escribir columnas de opinión de repente tener un podcast no buscando un rol político pero creo que no necesariamente se puede descartar porque porque has pasado por ahí creo que una vez que has pasado por ahí creo que al menos tienes que poder considerarlo pero después de mi vida entró en un desvío bien fuerte durante cuatro años desde ese 4 de diciembre en que acepté ha cambiado un montón de aspectos incluso personales que yo no 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 había pensado que cambiarían en este momento lo que yo siento es necesito recuperar esa vida tranquila enfocado en cosas que tienen que ver con con mi pasión una pasión tan fuerte que me hizo dejar la carrera que estudié también compasión estudié derecho con muchas ganas y dije descubrí esto entonces siento que estoy en un en un proceso de reconexión reconstrucción y no 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 me quiero ver en la política en este momento pero tampoco me tampoco me desconecto porque como mucha gente estoy atento a lo que pasa claro además no solamente tú sino la política en sí ha sufrido una transformación que creo que la o sea el escenario político mundial no ya que lo mencionabas ha sufrido una transformación que lo ha hecho más apto a recibir personajes como tú porque ahora justo que hablábamos en las redes yo siento que también hay otra cosa que se da ahí es que todo se homogeniza de alguna forma por lo menos se da esa ilusión no entonces o sea tú puedes tener en tu instagram este a a salvador del solar el actor a donald trump el conductor de televisión y a billón se la cantante no y de la nada un día el conductor de televisión es presidente y el actor es primer ministro no y o sea y y de alguna manera tú lo sigues percibiendo a través del mismo medio lo sigues viendo en el mismo plano no o sea donald trump como presidente puede salir a opinar algo y tú puedes salir y contestarle acá ya te oí baboso y no sientes que que hay eso y yo creo que hay un poco de no sé pues o sea como o sea el espectáculo la farándula la política es el aspecto farandulero de la política y el aspecto político de la farándula un poco se han empezado como a mezclar no entonces tal vez el rol de las columnas de opinión del podcast este sea mucho menos externo externo a la política en el futuro de lo que lo pensamos también o sea me parece que hernando de soto no sé si llegó a tener o iba a tener un programa en willax de durante esta campaña en un momento o sea él iba a ser candidato y iba a conducir un programa de televisión o sea eso ya es este una cosa viene bien particular no igual siento que no te alejas del todo de la política en tus intereses también este artísticos no sólo con la obra sino que ahora conversábamos que vienes de dirigir también algunos de los capítulos de la serie de los prisioneros que se está haciendo no y los prisioneros y además hoy día en el o sea no sólo con lo que ha venido pasando en chile sino con la situación general de latinoamérica y hoy día con lo que vivimos en el perú es como que yo siento que su discurso su presencia vuelve a tomar una relevancia súper grande ¿no? a mí me hace sentirlo atrasados que estamos con respecto a chile porque siento que ahorita nos empieza a tocar vivir un montón de las cosas que ellos vivieron hace como no sé pues más de 20 años casi 40 ya y y cómo ves un poco esa historia ¿qué sentiste ahí recorriendo un poco la historia de los prisioneros? me da curiosidad eso es bien interesante yo creo que yo añadiría lo que tú dices que ahora en chile también se dice nosotros estamos por atravesar una experiencia que el perú ya atravesó que es la del desprestigio de sus propios partidos políticos y la entrada de personas que no vienen de la política y en ese sentido el perú es un poco un referente para ellos para leer cuáles son las consecuencias de eso creo que hay un poco experiencias cruzadas y hay una parte de la obra de yo sin el poeta donde Sina dice tengo que admitir que yo no soy un buen poeta un poeta debería ser capaz de ver el futuro y yo creo que los prisioneros vieron el futuro en particular Jorge González parece haber tenido un don profético muy propio de muchos poetas que en el fondo yo creo que no es que sea profético sino que es como es una lucidez de notar una semilla de lo que está frente a todos es como pasa esto lo sabes obviamente tú muchísimo mejor que yo lo que pasa en el stand up comedy o sea en el stand up comedy el comediante dice algo que hace que el público diga a cada rato exacto exacto pero quien lo está diciendo es el comediante el que lo ha visto lo ha articulado y lo formula de una manera que todo el mundo dice es verdad pero nadie lo había dicho antes algo similar creo que pasa en la poética de Jorge González en sus letras ha dicho una cantidad de cosas que son de tal vigencia todavía que realmente dices como es posible y como dices tú no solo en el estallido social de noviembre del 19 en Chile esta semana que ha pasado en Colombia una vez más se ha estado escuchando el baile de los que sobran lo mismo aquí en el Perú en las manifestaciones también a las que mencionaba cuando cuando se destituye al expresidente Vizcarra hay algo que tiene que ver yo creo que hay un capítulo grande que se está cerrando en el mundo después de el triunfo de occidente digamos en la gran batalla de la guerra fría la guerra fría termina cae el muro de Berlín cae la unión soviética los grandes ganadores son Ronald Reagan Margaret Thatcher y hay un politólogo americano que se llama Francis Fukuyama que hizo un libro que lo hizo muy famoso que llegó el fin de la historia ya no hay nada más que discutir el camino del progreso es este el libre mercado y la democracia liberal y se acabó la historia en ese sentido no hay nada que discutir y por lo tanto como no hay nada que discutir porque el rumbo económico no debe tocarse entonces no hay nada que discutir sino hay algo que administrar entonces ya no es el mundo de los políticos sino el mundo de los tecnócratas ese capítulo me da la impresión se está cayendo a pedazos y lo que está regresando es una política rabiosa y por eso es una política de extremo por eso Bolsonaro por eso Trump por eso Kaczynski en Polonia por eso Orbán por eso Putin por eso hay un montón justamente de Julio César es como en la obra de Sina un montón de líderes que dicen miren aquí las reglas las pongo yo y un montón de gente como en la obra que dice sabes que queremos un rey queremos a alguien que ponga orden y que se encargue y que nosotros no tengamos que encargarnos ¿por qué? porque nos ha gustado pues esta época en la que no teníamos que hacer política sino dedicarnos a nosotros mismos y tener nuestro muro de Facebook bueno eso no parece sostenible por mucho tiempo más ¿no? Sí mira a mí me hace pensar lo que dices este fin de ciclo mucho en la democracia en sí o sea tal vez esas antiguas estructuras sobre las cuales se sostenía el proyecto de democracia como ideal en Occidente ¿no? bueno en otros lugares también pero digamos en Occidente ya que hablamos de eso este también se sostenía sobre una pequeña ilusión ¿no? en el sentido de no todo el mundo realmente partidaba o sea la democracia para funcionar sí necesitaba que cierto grado de gente haga su vida normal se desentienda ¿no? porque tú no puedes estar todos los días mirando la política te vuelves loco como nos pasa a nosotros en los periodos electorales que lo tenemos que mirar todo el día ¿no? o no quienes le prestamos atención lo miramos igual tal vez un poquito cada día pero no todo el día como en la entonces sí siento que al hacerse realmente participativa la dinámica democrática así sea en el plano de la discusión cultural ¿no? por las redes por la tecnología que es el único soporte de comunicación que tenemos hoy en día además con la pandemia es como que todos se integran pues es un poco con lo que decía de la serie hace un rato o sea yo sí siento que mira no sé si has visto como por ejemplo muchas veces o ahora mismo con la pandemia gente muy preparada médicos, epidemiólogos, gente que ha investigado mucho se haya teniendo que explicarle conceptos muy muy básicos a personas que los atacan con mucha virulencia para cuestionarlos y es como que tú dices mira qué locos este tipo que es doctor en biología o que me entiendes o que tiene todo esto está teniendo que en las redes hacer pedagogía con alguien que realmente no está preparado para recibir esa información hay como una homogenización hacia abajo, hacia el medio ¿no? entonces que afecta un poco a las élites ¿no? que no sé si llamarlas así porque eso tiene una connotación un poco negativa pero siento que pasa eso también o sea ahora es como suena feo ¿ya? porque yo siento que es una especie de expresión fallida de la democracia lo que estamos viendo y tal vez sea su verdadera cara yo creo que es bueno que personas cuyas opiniones además antes nadie hubiera buscado salvo el pequeño universo de personas interesadas en la biología, en la epidemiología de un momento a otro puedan estar no solamente compartiendo sus conocimientos sino que atendiendo a comentarios virulentos para tratar de esclarecer las cosas yo creo que eso es más bien es bueno por más caótico y a veces intenso que pueda ser lo que creo que no es tan bueno es el hecho de que un montón de gente que no tiene necesariamente el conocimiento fundamentado del doctor en biología hable con mucha facilidad sin saber realmente de lo que habla y consiguiendo un montón de aplausos por su ejercicio de simplificación engañosa de la realidad eso me preocupa mucho más es como de repente like, 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 like y es como se vuelve una tendencia y se vuelve una opinión se convierte en un tsunami y de repente el doctor o la doctora en epidemiología que no habla en términos tuiteros y que no es capaz de hacer algo que pegue como un hashtag se ahoga ante esta ola ¿no? claro sí o sea, sí sí creo que hay un poco de todo pero yo no sé si siempre es bueno porque a veces esa masa se puede comer a cualquiera o sea, por ejemplo no es gratis que comunicadores como Zizek, por ejemplo Slavus Zizek, el filósofo checo, creo haya tomado tanta relevancia en los últimos 20 años y Chomsky que siempre ha tenido como también una voz muy fuerte tú lo pones en la pantalla y te quedas dormido en 30 segundos en cambio Zizek te hace reírte ¿me entiendes? te cuenta historias te habla de películas ¿no? entonces sí es como que de alguna manera la dinámica sí le está demandando así tengas todo el conocimiento del mundo sí te está demandando saber comunicarlo no solamente para sobrevivir en esos campos sino para sobrevivir del todo ¿no? o sea a mí me parece yo no sé si es peligroso pero sí me llama la atención porque sí siento que traba un montón de procesos y de discusiones y de o sea, por ejemplo pasa con más allá de las elecciones vamos a un tema por ejemplo un poco más simple como el auge del feminismo en el mundo tú cuando a mí me pasa por ejemplo en la última edición del podcast estuve conversando con una conviviente chilena que es mi amiga y yo le decía yo estoy a favor de las causas del feminismo pero quisiera hacer críticas a algunas cosas que me parece que pueden ir mal y y es súper difícil acceder a plantear eso porque la gente al toque defiende su postura a pesar de que en un diálogo de repente un poco más este distendido puedas entrar a esos matices y puedas encontrar que estás de acuerdo pero hay como una defensa bien rígida de las posturas casi inmediato que sí siento que que cuando se ve apoyada por una masa entonces se refuerza pues o sea si yo si yo soy el capitán de la U y tengo a 500 barras bravas detrás mío pues me la creo más que la U es el mejor equipo así no tenga los argumentos para defender eso no sé no sé si si me entiendes a mí eso sí me genera cierto pero 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 en todo sentido yo no no considero que que ese sea un problema respecto del feminismo sino un problema respecto de de el vehículo en el cual discutimos ¿no? vivimos bajo la ilusión de que tenemos un montón de espacio porque pasamos de 140 a 280 caracteres ¡guau! pero lo cierto es que en el fondo es tan poquito que cuando te pones a pensar sobre todo en épocas electorales casi quedaría igual si nos dieran espacio solo para poner sí o poner no claro ante una cosa sí no y en el medio cuando dices depende no perdona perdona aquí no hay espacio para el depende ¿sí o no? no hay tiempo y al mismo tiempo no hay ganas entonces yo lo que creo me parece bien interesante lo que dices como de Chomsky lo que creo es que una de las cosas que ha ido desapareciendo con el éxito de este vehículo de las redes sociales que tiene un montón de cosas positivas es que ha desaparecido me parece el espacio para el contexto entonces de lo que opinamos es de una cosita en particular y sacamos los misiles para hablar de esa cosita pero ¿cómo podríamos tratar de generar un contexto para que en ese contexto ofrezcamos una perspectiva que permita que entendamos que parte de lo que tú dices es verdad y que parte de lo que yo digo también puede ser no olvídate no hay espacio para eso entonces y creo que eso ocurre y en el tema del feminismo adicionalmente creo que lo que ocurre es que se trata de la no tanto de argumentos o sea creo que se trata de argumentos pero quiero decir más que no tanto es no solo de argumentos sino de poder admitir una mentalidad diferente para argumentar una mentalidad para la que no estamos preparados es como el otro día conversaba con unos amigos y me decían esto de saludos a todes y decían no puedo con el todes no puedo no puedo no le tengo tolerancia al todes y la conversión era bueno es o sea tan sencillo o sea tan sencillo como por ejemplo cuando cuando yo era chivolo los peruanos los limeños al menos decíamos chequea yo estuve 11 años en Colombia y cuando regresé todo el mundo habla como mexicano todo el mundo dice checa y yo decía me choca ¿por qué estamos diciendo checa de un momento a otro? siempre dijimos chequea no tiene ninguna importancia no tiene ninguna importancia y quiero decir uno podría decir me cansa decir todos y todas y todes y no sé qué y también podrías decir bueno puede que te canse pero al mismo tiempo es un reconocimiento de que hemos estado haciendo como si no existieran otro género como si no y nos cuesta adaptarnos creo que hay un punto medio también ahí precisamente que es un poco lo que mencionábamos pues que es tienes a mí por ejemplo yo tengo una posición muy parecida a la tuya y es más me gusta usar ese ejemplo no con el checa sino yo lo que digo es o sea mira aquí la gente todavía dice dijiste pensaste o sea y eso no lo hemos podido cambiar y cuando yo era niño yo me acuerdo que la gente que decía chevere yo tengo 39 años cuando yo era niño y la gente decía chevere era algo que se relacionaba con las telenovelas y era algo que estaba visto como no de manera tan positiva porque era como algo externo era más vinculado a los venezolanos ¿no? o sea en ese momento y yo me acuerdo que un montón de gente empezó a decir chevere de manera irónica y decía chevere de manera irónica y ahora chevere es chevere ¿no? o sea lo mismo pasaba me acuerdo con cuando ibas a comerte un sándwich y te decían con todas las cremas ¿no? y a mí me resultaba súper raro lo de cremas porque para mí eran salsas ¿no? y entonces pero con el tiempo empiezas a decir cremas y ahora incluso lo de con todas las cremas tiene hasta una connotación mayor ¿no? ya es como con todo ¿no? entonces al final pues el lenguaje avanza así y creo que quienes se oponen son tan radicales como quienes lo buscan imponer porque pasa también y yo digo yo nunca he dicho todo eso a veces lo digo de broma pero no me molesta en lo absoluto o sea ¿cómo te puede molestar? pues o sea ¿qué te importa? ¿no? pero el tema está en en que haya personas que se sientan señaladas como excluyentes o no inclusivas por no decir el todes y eso también pasa y desde digamos el discurso más inclusivo de abrazar el todes como causa les cuesta mucho siento ver esa parte radical y fundamentalista en su bando ¿no? esa parte creo que también está claro un amigo que te dice no puedo con el todo es bueno o sea ya ya hay vejeceradas y lo dirán otros sí yo creo que es como es como navegar en unas aguas en particular las aguas en las que navegamos ahora son aguas que una y otra vez piden definición y quienes como yo y mucha gente tenemos una tendencia a tratar de decir como a buscar un balance tratar de encontrar no siempre pero cuando se puede entonces ya tenemos también un calificador tibios inmediatamente eres tibio y es como y te pueden sacar hasta no frases bíblicas de que los tibios serán condenados es es complicado pero yo estoy de acuerdo en que mira si tú quieres decir todos me parece muy bien si te choca y no eres capaz de decirlo lo puedo entender lo que deberíamos tratar es de no decapitarnos en el proceso de estar en desacuerdo ¿no? claro ya irá sucediendo como el checa superó al chequea como el chevere dejó de ser una alusión irónica como ese estudio es más fuerte que nosotros creo que parte de nuestro aprendizaje es oye no somos tan importantes nosotros como personas las tendencias son más grandes en el tiempo no representamos nada y tratar o sea no debemos olvidarnos que esto de las redes sociales es demasiado reciente es demasiado reciente entonces se irá decantando con sus aspectos positivos sus aspectos negativos y a mí me da la sensación como como en un salón de clase en un salón de clase siempre hay una persona chancona una persona cuceta una persona floja una persona graciosa es como si hay una distribución de rasgos que están como si fuéramos simplemente protones y somos pues y eso eso es y lo que somos es entonces estamos yo creo que destinados a tratar de atravesar esta danza y en el camino ir aprendiendo y a veces nos molestamos y nos nos ponemos tercos y nos ponemos necios y nos ponemos hostiles y otras veces sale a relucir más nuestro lado pacífico y moderado y que busca consenso y en el camino hay un punto en el que no sé supongo que será cerca más o menos de convertirte en abuelo que algo o tener edad de ser abuelo en que algo más o menos has ido aprendiendo y dejas un poco cierta mirada un poco no sé demasiado intensa por algo un poquito más comprensivo claro yo creo que también o sea si uno se abraza abraza la liberalidad la libertad en todo caso yo trato de uno de los pocos dogmas de decir bueno si a algo me tengo que acercar supongo que en varios momentos sería un liberal tienes que asumir pues que el mundo en el que te vas a morir no es el mundo en el que naciste y eso en realidad debería ser un triunfo de tu ideología ¿no? o de tu postura ¿no? creo yo este tú eres profesor también ¿no es cierto? o has sido profesor he sido profesor he sido profesor de natación que fue mi primer trabajo cuando tenía tú sigues waterpolo ¿no? sí desde muy chico he sido nadador y después fui jugador de waterpolo y después fui profesor en una academia pre-universitaria y después también en la universidad y es algo que disfruto mucho y que creo que tiene que ver finalmente también con lo escénico ¿no? el hecho de estar en un escenario y tratar de comunicar algo que conecte tratar de conectar ¿no? en el fondo todo es un poquito contar una historia como lo que haces tú tratar de contar algo que pueda interesar que pueda sorprender que pueda divertir que pueda generar algo ¿no? claro sí y mira sí lo pensaba justo por eso porque imaginaba que tus aficiones escénicas también me imagino que se deben haber ejercitado un poco por ahí ¿no? me acuerdo específicamente cuando recién estabas en el ministerio y te tocó ese incidente gracioso en Arequipa me parece que fue no me acuerdo si era con el obispo pero fue ingracioso porque él dijo una serie de cosas y luego saliste tú a decir algo que parecías te ensayaba y claro entonces o sea que ya sé que no pero ahí creo que fue un momento en donde la imagen tuya como político se asentó bien fuerte más allá de los sucesos bastante más determinantes que vinieron después porque la gente entendió a alguien vio a alguien que le hablaba directamente y con claridad ¿no? y fue como ah ¿qué es esto? ¿no? un poco raro se sintió como si hubiese sido un incluso se enfrascó como si le hubieses hecho un comeback al cura como si le hubieses como si le hubieses dejado por el suelo con el argumento ¿no? según como se maneja hoy día estas dinámicas de los debates cuando en realidad fue como bueno él explicó una cosa tú planteaste otro punto ¿no? entonces hay como hay una conexión fuerte ahí entre esa labor pedagógica y comunicativa y escénica que tú tienes tú cuando llegaste a la actuación o sea llegaste porque tenías un interés en eso o te fuiste te fueron atrayendo llegaste de manera circunstancial o sea porque tú eras abogado ¿no? en ese momento la verdad es que cada vez que tuve una oportunidad en mi vida de estar en una actuación en un escenario lo estuve desde desde el kinder estaban en la primaria en la secundaria en la universidad pero no me había imaginado en mi mente no era un camino que yo pudiera seguir como una profesión pero cada vez que pudo siempre me me atrajo mucho pero estando en la universidad y ya avanzando un poco ya en esa edad universitaria entre a partir de los entre los 18 los 20 y pocos me comenzó a pasar algo diferente cuando iba al teatro comencé a ir más al teatro y comenzaba a sentir algo que no era capaz de explicar era una sensación fuerte como diría Sina esas cosas para las que no tenemos un nombre y de hecho ha sido mucho tiempo después que yo terminaba como de ir complementando la explicación de que era lo que me pasaba pero pero sentía en algún punto comencé a sentir que cuando salía del teatro a veces podía ser el cine o el teatro es como si al salir estuviera abandonando un mundo de una realidad en muchísima más alta definición que el mundo de lo cotidiano sentía que ahí que los actores actrices que estaban ahí habían despertado unas emociones o habían cuestionado una manera de mirar y que yo al que volvía yo luego de salir del teatro era un mundo un poco más mecánico un poco donde íbamos un poco en piloto automático un poco y a partir de ahí comencé a entrar en trompo porque me parecía una irresponsabilidad dejar mi carrera que finalmente igual la terminé en sus mismos plazos pero en parte porque no tuve éxito en tratar de llegar a un escenario lo intenté desde la mitad de la carrera y estaba en talleres que decían íbamos a hacer un montaje nunca hacíamos un montaje y solo sucedió justo después de que terminé la carrera pero yo me acuerdo cuando entré al taller de umbral dirigido por Alberto Isola con Mirela Carbone Teresa Rally Pepe Bárcenas y pude ingresar porque tenías que pasar un casting para entrar y de pronto estaba yo descalzo en ropa de trabajo sobre un escenario que había visto como espectador de la platea no me cambiaba por nadie no me cambiaba por nadie decía cómo he podido pasarme tantos ratos sin haberme acercado a esto para mí ha sido como que el primer gesto importante en mi vida en mi juventud de decir paro el tren me bajo de este tren no es una decisión nada fácil y me y me subo a este otro sí hay como una compulsión ahí que no te deja tranquilo yo recién empecé a hacer stand-up a los 32 hace 7 años y y también o sea había la inquietud habían las cosas pero siempre pues está la la el espacio más seguro ¿no? el camino que uno dice no bueno ok siempre mis aficiones las puedo hacer como en el fin de semana y te das cuenta que no se puede ¿no? porque la vida te come y te de alguna manera te o sea esa misma energía que necesitas para hacer lo que quieres hacer se te va haciendo lo que no quieres hacer y luego ya no te queda más que para descansar ¿no? entonces sí pues pero al final termina siendo inevitable me imagino me imagino que también podrá terminar siendo inevitable tu regreso a la política si es que en algún momento este se da la oportunidad yo viéndolo desde afuera ¿quién sabe? ¿quién sabe? en verdad no no podría decir sí no pero sí si me preguntas a mí de verdad me encantaría la idea de seguir este camino de haber escrito y dirigido una película como Magallanes que también habla o al menos intenta hablar de nuestra sociedad una obra como Sina que intenta hacer lo mismo hace mucho tiempo que vengo dándole vueltas a algunas ideas que me gustaría explorar en el terreno del documental que creo que también puede ser muy potente estoy trabajando en este momento en el desarrollo de un guión que es al mismo tiempo una película íntima que sucede en un contexto que una vez más creo que habla de nuestra sociedad eso es lo que realmente me apasiona hacer y lo que me gustaría poder hacer de manera exclusiva ¿no? Y cuando estuviste en el Estado sentiste la posibilidad o sea a ver yo siento que muchas veces las personas llegan con mucha ilusión a hacer el trabajo público y luego se encuentran con un monstruo que muchas veces no lo conocen y muchas veces incluso si lo conozcan les corta toda posibilidad de avanzar o sea por más que tengas buenas intenciones o sea hay muchas hay muchas historias de que llegamos con este proyecto lo que hicimos sacar adelante pero por tonterías digamos no solo políticas sino del mismo óxido del aparato del Estado siente uno frustraciones y yo digo si tú estuviste más de una vez y piensas que podrías volver es porque sí sentiste que podías empujar un poco ese carro lo digo sobre todo en el sentido de o sea estamos hablando de nuestro país ¿no? y en muchos periodos uno puede pensar bueno sentimos que el país está de alguna manera encauzado en un rumbo si sentimos yo me acuerdo en en unas fiestas patrias cuando no me acuerdo si era ministro de cultura o o si estaba en PCM fui al colegio en el que yo estudié por 28 de julio ¿no? y estuve un ratito ¿no? y le ¿perdona? es el mismo que el mío digo ah mira entonces fui fui al al colegio Santa María y dije bueno ¿de qué puedo hablar con los estudiantes? y dije bueno estamos aquí por fiestas patrias ¿qué son nuestras fiestas patrias? nuestras fiestas patrias es la celebración de nuestra independencia pero nuestra independencia se se consiguió por la vía del sacrificio por la vía de un sacrificio continental además desde el norte desde el sur con intentos previos en nuestro país algunos de nosotros preguntaba yo ¿se imagina en el contexto en el que vivimos ante la posibilidad de ofrecer la vida por la patria? o sea creo que nos suena como algo muy lejano como un ratito ¿cómo? ¿ofrecer la vida por la patria? tendríamos que no sé imaginar una situación de guerra ni siquiera somos capaces creo de imaginarnos una situación de guerra de que oye lo que toca estés donde estés es enrolarte entrenarte rápidamente tomar un fusil incluso sin entrenarte creo que si hay situaciones que no tan extremas pero que nos hacen pensar mira nuestro país no tiene un cauce asegurado nuestro país está en una situación donde cada quien tiene que ver de qué forma posterga un poquito su plan personal privado y suma de alguna forma aunque sea temporal yo creo que o sea si puedo servir de algo y es así una situación donde dices tengo que dejar mi plan personal de lado yo lo consideraría de alguna manera siento que que también pudiendo haber seguido con mi vida en la tranquilidad que tenía como actor dije sí a la invitación y me siento agradecido por la experiencia siento que he aprendido un montón y también siento que le he quitado a mi vida personal un montón y en este momento estoy pensando en otra vez reconectar con eso pero yo sí siento que me voy a permanecer atento a ver si puedo hacer algo en algún momento me gustaría poder realmente volver a dedicarme a mi carrera con tranquilidad pero si hay necesidad alguna posibilidad de intervenir de alguna forma siempre lo voy a considerar también mira quiero justo como antes de terminar hoy día hoy día falleció un chico que se llama Roberto se llamaba Roberto Bustamante Bento que era un blogger comentaba mucho en redes escribía sobre ciencia yo lo seguía hace muchos años y era un pata bien honesto se andaba metido en algunas polémicas pero siempre de una manera muy correcta y hoy ha muerto y ha sido una de las primeras veces que he visto gente de ambos lados del espectro de los debates con él que lo recuerda con cariño incluso haciendo la salvedad de haberlo tenido como rival muchas veces y un amigo mío le dedicó este pequeño poemita de Washington Delgado que lo leí justo antes de empezar la entrevista y me volvió a sonar en la cabeza ahora que decías lo de la patria y mira es cortito dice yo construyo mi país con palabras digo cielo cuando miro el cielo digo luz agua corazón y lo demás ignoro hombres son y mujeres los que alumbran mis ojos y mi voz está con ellos como el aire en que viven no me importa la muerte si es justo mi combate Washington Delgado ahí quiero cortar la grabación y agradecerte mucho por tu tiempo Salvador a ver si conversamos alguna otra vez de nuevo claro que sí de verdad un gusto Jaime es primera vez que conversamos y te agradezco que me hayas invitado y me ha encantado conversar contigo así que cuando quieras seguimos hablando y esperemos que las cosas vayan encontrando su camino creo que estamos en un momento en que es bien importante tratar de ver con algo de perspectiva no dejarnos ganar por el pavor por el temor por la polarización finalmente estamos hablando de un país que es de todos nosotros y parece que a veces nos olvidamos que pase lo que pase tengamos las discrepancias que tengamos ya somos compatriotas y ese ladito como dicen en Colombia donde viví tantos años ese ladito a veces lo dejamos de lado entonces que el enfrentamiento que la diferencia de opiniones no nos hay un momento en la obra en Sina donde Sina dice y en el mundo de los vivos las amistades se enfrían las familias se dividen en bandos no dejemos que esa tendencia pueda con nosotros cuidemos cuidemos a los amigos cuidemos a las familias y cuidemos a nuestro país también sí tienes razón además porque pelearse pues por gente que ni nos conoce y no nos quiere imagínese o sea políticos y gente así bueno voy a cortar la grabación acá gracias a ti gracias a ti Gracias.